El presidente estadounidense Barack Obama celebra hoy su 55 cumpleaños con el mayor nivel de aprobación de su segundo mandato. Así lo reveló hoy el sondeo elaborado por la cadena CNN y que sitúa a Obama con un 54% de aprobación entre los ciudadanos, frente al 45% que asegura no estar contento con su gestión. El presidente registra así en estos momentos el mayor nivel de popularidad de su segundo mandato, iniciado a comienzos de 2013 y que finalizará en enero próximo. Hace justo un año su índice de aprobación estaba en el 47%. La encuesta revela también que un 64% de los sondeados cree que si gana las elecciones de noviembre, la candidata demócrata Hillary Clinton aplicará las políticas de Obama. Precisamente los buenos niveles de aprobación de los que goza hoy el presidente pueden beneficiar a Clinton cuyos índices de popularidad, al igual que los de su rival Donald Trump, son de los más bajos de la historia.